Salvo lo tu Convirtiando Tómame, tómate un trago y cuando te borrachas pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila más, no pasa nada, enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila más, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Rastrame solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y ella borró casé, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de buscar Yeah Pretty boy Dirty boy, baby Y yo soy Marumo, baby Donut Good boy Can't be 90 G Y channel Ganyo Good boy Atlantic Music Kyo mi reina Pretty boy Como así que no se recuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró casé Nah